¿Qué es lo que estamos viendo en este momento con estas chicas? Con ellas lo que estamos viendo literal es básicamente una remadita como estarían remando en el mar. Reman cinco veces y de ahí saltan a su posición de parado sobre la tabla y ya agarrando la ola ahí. Platícanos un poco de la tabla porque obviamente tiene el look de una tabla de surf. Es correcto. Y se mueve como una tabla de surf. Y lo que simula son estas pelotas bosu con esta base a final de cuentas que hace la inestabilidad ahí. O sea, estas ligas, si le quito ahí ligas, obviamente se va a volver todavía más inestable mi tabla. Toda la clase es arriba de la tabla. Como siempre estás buscando esa estabilidad, tienes que estar presente. Entonces, si te distraes tantito, obviamente es muy fácil que te puedas caer de la tabla. Tú haces surf en el agua. Sí. Y eso te da también además esta experiencia y técnica para poder trasladar a las personas, pues, a salirse de la ciudad y llegar hasta la playa favorita que quieran a tomar esta clase. Exacto. Pues, bueno, Olga, ¿ya estás lista para agarrarte solitas? Sí, lo que quiere decir que nos vamos a subir a las tablas. Venga, vamos a subir a las tablas. Vamos a subir a las tablas. Ok. ¿Va? ¿Qué hay que hacer? Nos acostamos aquí, la remadita. Vamos a remar, extendiendo bien esos brazos, pecho arriba. Aprieta abdomen, aprieta esas piernas. Push arms. Uno. Dos. Ay, se mueve muchísimo la tabla y eso es lo que me da muchísimo más. Tengo ahí, sí. Intensidad a cada uno de esos ejercicios. Tres, dos, uno. Voy a saltar pierna derecha hacia adelante, izquierda se queda atrás, bajo mano derecha y activo ahí mis piernas. Esto es lo que simula como si estuviéramos nosotros agarrando ahí velocidad en nuestra tabla. Algo muy importante es que la tabla tiene un límite, así que nunca se voltea. Y además se van uniendo ejercicios diferentes para hacer rutinas que ponen a prueba además de tu fuerza, pues también tu memoria y tu concentración. ¿Cierto? Es correcto. Aquí es donde se ve a prueba tu equilibrio, ¿no? Exactamente. Y tu fuerza. Aquí es donde puedes, obviamente, encontrando el balance y la fuerza, aquí es donde puedes darte a cosas nuevas a final de cuentas, ¿no? Es decir que sí se siente muchísimo el trabajo, la fuerza, pero además hasta adrenalina. Porque al final los movimientos de la tabla son un poco inesperados y tienes que poner rígido tu cuerpo y confiar en ti. Correcto. Entonces ahí bajamos, activamos piernas, encuentro fuerza ahí, balanceo mi tabla de adelante hacia atrás. Ahí vemos en Instagram como Surfit MX. Ahora sí que como dicen aquí, muy buenas olas. Chicas, gracias por recibirnos en tu clase. Gracias. Sigan con mucho más aquí en Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!